Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo Di Marco y estoy trabajando con el grupo de los martes a las 20.30. Y encontré acá una pregunta, dice Marcelo, gracias Marce, buena clase, Didier, dice que es un escritor de Panamá, dice Marcelo, me queda claro lo de la estructura del cuento moderno, Pou, Che, como pasan. Pero me gustaría que me hablara si hay estructuras alternas que se consideren como cuentos. Te lo digo porque he leído algunos cuentos que no parecen respetar la estructura. Bueno, en primer lugar te digo que no es que haya que respetar una estructura, digamos. La estructura de los cuentos es así, digamos. No hay algo que hay que respetar. Uno cuenta una buena historia y bueno, es un poco lo del manual de anatomía y el cuerpo humano. O sea, no es que estamos, digamos, gracias a que tenemos un estómago, un páncreas, un par de pulmones, etcétera, estamos respetando la estructura del cuerpo humano. Los cuerpos son así. Eso es lo interesante. O sea, Dios no necesitó, digamos, consultar el manual para hacernos a nosotros. Lo mismo pasa con los cuentistas. Hay una estructura básica general, pero que a nosotros nos permite, a la hora de ver la valía de un cuento, ver si esa estructura se parece, digamos, a la estructura que trae el cuentista en cuestión. Pero no porque hay que hacerlo así. A mí no me gusta cuando uno empieza con el se debe, un cuento debe tener, se debe comenzar, de así a sao. No, a mí ese tipo de imposiciones son absurdas. Yo pienso que es lo mismo que de repente traes un automóvil. Si vos pones al lado un automóvil, lo pones al lado de un carro, de caballos, y uno dice, bueno, en lo que se parecen a estos dos vehículos es que son vehículos. Habrá una extracción a sangre y el otro es extracción a motores. Auto-móvil, digamos, ¿no? Así que los cuentos son o no son. Es más, Sorrentino, Fernando Sorrentino, gran autor argentino, ha llegado a decir que no existen los cuentos malos. Porque un cuento malo directamente no es un cuento. Para mí no es una posición extrema para nada, pero hay que prestarle mucha atención a Fernando porque de escribir cuentos se la sabe Lunga, como decimos acá en Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Te lo digo porque he leído algunos cuentos que no parecen respetar la estructura. Algunos tendrán simbolismo, otros poseen elementos psicológicos y otros agujeros que ponen al lector a trabajar, a suponer, a conjeturar, etc. Pero no parecen tener ese elemento sorpresivo que surge al final. Bueno, digamos, en la estructura del cuento moderno, Pou, Jehov, Mopassant. Precisamente, de los tres autores que se citan acá, el único que puede llegar a tener ese elemento sorpresivo que surge al final es el de Darlan Pou. Después Jehov y después Mopassant, digamos, tienen otro tipo de estructura, otro final sobre todo. Sobre todo Jehov. esta mañana, lo recordará Pablo Ludeña, en el taller del martes a las 10 de la mañana, estuvimos hablando de este asunto. Y yo les comentaba que hay dos, digamos, finales para el gran crítico Jaime Rest, que fue un genio de la literatura. él decía que había dos clases de finales, finales detonantes y finales flotantes. Entonces, a los finales detonantes lo llama precisamente, llama detonantes a esos finales que dan la impresión de darnos un golpe en la cabeza cuando han terminado, que nos dejan con una sensación de sorpresa mayúscula. ¿Quién puede negar que cuentos como La gallina de Goyada, de Quiroga, o Vivir es fácil, el pez se está saltando, de Abelardo Castillo, por poner un autor moderno? ¿Quién puede decir que no tienen unos finales realmente que son un shock, una piña colocada, digamos, en el último round y que te deja nocau? Pero eso, digamos, de simbolismo, otros poseen elementos psicológicos, otros agujeros que ponen al lector a trabajar, a suponer con gesturas, etc. También no son privativos de los autores de esas estructuras alternas que se consideran como cuentos. Si hay estructuras alternas que se consideran como cuentos. La verdad que todo esto que vos acá estás, digamos, mencionando como que tienen elementos psicológicos y simbolismo, bueno, todos estos autores que están acá, Poe, Ollejo, Mopazán, tienen todo esto, tienen todo esto. En los finales flotantes sale Ollejo, en algunos cuentos, varios cuentos de Mopazán también pasa. El lector no tiene ese sentido de la sorpresa, ese punch que produce un gran cuento. También puede ser un gran cuento algo que no termine detonante, de una manera detonante. ¿Ves? Ahí no hay que considerar, porque es un punto de partida erróneo, salir del lugar de decir, bueno, acá, digamos, si no es un cuento abrupto, de final abrupto, gozosamente abrupto, o de sorpresa, y bueno, ¿qué pasa con este cuento? Bueno, pasa que estamos en presencia de una modalidad distinta. La estructura básica del cuento contempla en su desenlace que los cuentos que terminan, no esas cosas que pueden empezar en cualquier parte, esos cuentos que terminan, terminan de esas dos maneras, de una manera poderosamente shocking, digámoslo así, y la otra de un modo flotante. El cuento, pensando en Ollejo, que los separan muy pocos años de distancia, de Poe y de Mopazán menos. En algún momento dado, en La dama del perrito, que es uno de los cuentos más celebrados de Ollejo, y es un cuento bastante extenso, que no aburre, desde luego, pero es largo, las cosas, dice en el final, los dos sabían, es una historia de amor, los dos sabían que las cosas no hacían más que empezar, y ahí estamos justamente en presencia de un cuento, en donde está todo abierto, un final más que flotante, un final súper abierto, pero final al fin. Yo creo que agregarle más a un cuento como ese, y bueno, sería realmente bombardearlo en demasía, tratar de acomodarlo a lo que uno piensa que debería ser un cuento. Nada que ver. Los cuentos existen sin que respeten nada. Los cuentos son o no son, en definitiva. Y acá dice, bueno, algunos tienen simbolismo, otros poseen elementos psicológicos, otros agujeros que pone al lector a trabajar, a suponer, a conjeturar, etc., pero no parecen tener ese elemento sorpresivo que surge al final. Bueno, eso está descartado ya. Hay cuentos, digamos, muchos cuentos de Carver, casi todos prácticamente, o los cuentos de Hemingway, que los asesinos en ese sentido es paradigmático, no hay un elemento sorpresa. ¿Por qué tiene que haberlo? No estamos hablando de que un cuento es una adivinanza, que uno tiene que llegar precisamente a descubrir con el personaje al final que el viejo estaba enterrado, como en el caso del corazón del ator, digo, enterrado bajo las tablas, o había emparedado al gato, ¿ves? O se desparramaron los dientes de Bererís por el piso, ¿no? Y que causa gran sorpresa, ¿no? El cuento no tiene por qué causar gran sorpresa. Piensen en los cuentos de O'Henry, por ejemplo, los finales que tiene tan flotantes, ¿no? No son cuentos, tiene cuentos de alta sorpresa, pero no te lo deja, digamos, burdamente como, y bueno, que la inocencia te valga, ¿no? Por supuesto hay significados ocultos que desentrañar, comentarios que parecen fuera de contexto y que uno tiene que inventarse una explicación, analogías que uno forza un poco, pero no veo claro en estos dos como ejemplo la estructura, y no porque no hay que estar buscándole la estructura, eso es otra cuestión. Acá en Hemingway pasa, por ejemplo, y esto me lo decía Abelardo Castillo, hablando del sentido elíptico que tiene Hemingway, y me decía Abelardo, dice, que muchas veces uno no entiende, digamos, qué quiso decir el cuento, ¿ves? Hemingway es un enorme cuentista, así como otra gente de su generación, pienso en Salinger, por ejemplo, pero yo veo que es más gente más adecuada, con un temperamento más novelístico que cuentístico. Aparte de los asesinos y de un cuentazo que se titula Un día de espera, de Hemingway, yo he leído un montonazo de cuentos de Hemingway y no recuerdo muchos argumentos, no pone el acento ahí. Hay cosas que el lector tiene que poner mucho de sí para poder comprenderlos. Es un poco como ir al trópico o en el caso de Carver, el que está mencionado acá, es un poco como decir, bueno, ¿a dónde me gusta ir de vacaciones a mí? Bueno, a mí me gusta ir al trópico, me gusta ir a la montaña, y a otros les puede gustar ir al glaciar, ¿por qué no? Para variar un poco, ¿no? Yo creo que eso es un poco Carver, es una heladera, está lleno de un contenido humano, pero la forma de expresarlo hace que el lector tenga que participar mucho. Y a mi juicio, a mi juicio, a veces tiene que participar demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Si uno dice, bueno, este cuento, un cuento de Carver, no respeta la estructura del trópico. Y no, es que no se trata de respetar su manera de contar una historia, es esa, ¿ves? Y encontramos, digamos, una estructura, una vaga referencia, un vago reflejo a la estructura del cuento moderno. O sea, una cosa, digamos, es un, digamos, un Forté, y otra cosa es una Ferrari, pero los dos son automóviles. Ahora, si a uno le gusta más viajar en uno o en otro, y de repente dice, bueno, viajé toda mi vida en Ferrari, ahora quiero ver qué significa viajar en otro modelo de coche. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo importante es que el cuento, digamos, ¿cuáles serían entonces las tres características? Ya que podemos, estamos viendo tres características, digamos, bueno, por empezar, que la historia te apasione, ya sea que vos tengas que poner, digamos, de vos mucho o poco, que la historia te vaya llevando, que la historia sea apasionante, que haya una trama que te está comprometiendo como lector, está siendo cada vez más involucrado, la historia, como siempre, y el modo de contarla. En segundo lugar, que los cuentos terminen, porque eso es notorio, hay un montón de cuentos hoy día que se están escribiendo que los cuentos no terminan, es una cosa muy rara, pero, ojo, no hablo de cuentos del taller, hablo de cuentos, digamos, de autores que se llamarían consagrados, digamos, es notable, digamos, en el día de hoy ese tipo de cosas, da la impresión de que es todo tan, tan a construir, viste, aquello de la deconstrucción, está todo tan deconstruido que hasta uno tiene que, hasta cuando lee un cuento, tiene que construir el mismo, el final, porque el autor no se lo proveyó. Así que, la trama, por un lado, de la historia apasionante, el argumento, digamos, que te va involucrando como lector humanamente, ya sea por vía de agarrarte de la solapa o vía de tomarte suavemente de la mano, pero el lector se tiene que identificar de alguna manera con la situación. La otra es, precisamente como les decía, que el cuento termine, que haya un final, no puede ser que te da la impresión de estar leyendo una historia que pueda empezar en cualquier parte y terminar en cualquier otra parte. Eso es un fraude, eso es un fraude, eso sí que no se parece, sería un vehículo que no se parece para nada a un automóvil. Y se nota, yo te digo, como jurado de concurso, yo lo noto, cuentos que no van a ninguna parte, no van a ninguna parte, que se quedan estancados en una situación determinada, no avanzan. Esa historia apasionante no apasiona, ¿por qué? porque no avanza y si no avanza nunca va a llegar a un final estéticamente satisfactorio. No vas a notar nunca esa tensión interna de la trama, esa sabia distribución de información para mantener al lector agarrado del cuento. Eso no va a estar. Y el tercero que hace a un cuento interesante es, a mi modo de ver, la realidad, la verosimilitud del personaje. Digamos, tenemos personajes de carne y hueso que reaccionan psicológicamente a las situaciones a las que uno los está llevando. Hay una reacción psicológica de, digamos, normal para ese personaje, para la construcción de ese personaje. Por ejemplo, el cuento de Didier, si nosotros tenemos un personaje bien establecido, aquel mafioso que anhelaba que alguno de su descendencia siguiera con el negocio, y bueno, si nosotros no le damos al lector con claridad esa premisa, cuando descubramos que el personaje se hizo actor en lugar de hacerse capo de la mafia, indudablemente que no va a tener el mínimo impacto, porque daría exactamente lo mismo. Hay que establecer justamente que los personajes tienen tal o cual móvil, porque si no, no sirve. Si el personaje no es real, no es, no verídico, quiero decir real, en el sentido de verosimil, que es similar a lo real, similar a lo verdadero, ninguna historia puede ser apasionante y ninguna historia va a terminar. Para mí son tres elementos clave que componen una historia, ya sea una historia que termine con un final detonante, para volver al principio de esta aclaración, o historias que terminen con un final flotante, ya una o la otra. Y bueno, ahí después se va a ir despertando el gusto por el, del lector por tal o cual modalidad. Yo no escribiría cuentos, por ejemplo, en donde no pase nada. No, no es mi manera de encargar la literatura, a mí me gusta la literatura intensa. Ahora, donde hay cuentos donde aparentemente no pasa nada, por ejemplo, en un Sheho o en un Carver, pongámosle, o un Hemingway, ¿por qué no? Donde hay esos cuentos donde parece que no pasa nada y en realidad está pasando de todo y bueno, ya ahí entra una cuestión de gusto. Entra una cuestión de gusto. A veces es que uno quiere leer una historia y deslizarse como si fuera un tobogán desde ahí hasta el final con un alto impacto. Y hay otras veces que uno quiere ir deslizándose por la historia pero dando vueltas por allí, por momentos yendo rápidamente, por momentos yendo plácidamente, lentamente, pero siempre conduciendo las cosas hacia un final. Si no, no hay trama. Llegamos a aquel absurdo que celebraba jocosamente Enrique Anderson Inver, hablando de las novelas modernas, la llamada antinovela, novelas sin personaje, novelas sin escenario, novelas sin tiempo, novelas sin acción e incluso, dice Anderson Inver, novelas sin lectores. Porque, insisto, ¿quién se va a ir a leer, a masijar con un cuento que, una novela que tenga esas características de no novela, de antinovela? Bueno, yo creo que hoy día lo que se está viviendo y padeciendo hoy, porque es muy difícil encontrar cuentos que terminen, que terminen con todo, digamos, ya sea un final flotante o detonante, ese era anticuento. De repente se narra, el otro día estaba, hace unos meses, estaba leyendo un cuento, quieren llamarlo así, un cuento de una chica que estaba viajando en bicicleta, andaba por el sendero andando en bicicleta y se contaba lo bien que se sentía ella, que sentía que andar en bicicleta le daba mucho poder y listo, ya está, ya terminó. ¿Y eso qué es? En todo caso será el comienzo de un personaje, qué sé yo, pero hoy día a ese tipo de cosas que de ninguna manera respetan la estructura, insisto, no es que haya algo que respetar, no son cuentos, ese es el tema, no porque no respeten nada, sino porque nacieron así, nacieron abortados, el anticuento, eso es lo que estamos presenciando desgraciadamente, estamos presenciando hoy día, por eso nosotros en el taller de corte y corrección, esas tres características que hacen al buen cuento, procuramos, ya tengan finales sorpresivos, ya tengan finales detonantes, ya tengan finales flotantes, procuramos que las historias sean apasionantes, en su ritmo, que los personajes sean creíbles y que los cuentos por favor, por favor, terminen. Bueno amigos, esto ha sido taller de corte y corrección, mi nombre es Marcelo Di Marco y bueno, los espero a que sigamos leyendo y sigamos discutiendo sobre qué significa el cuento, el cuento como género y el cuento como una de las actividades más difíciles que se ha propuesto el ser humano, según ha dicho alguien. Un abrazo para todos, comenten, compartan y la seguimos en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!